¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Génesis 35, 16 al 19. Dice aquí, que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frato, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel. Hasta hoy. Que Dios quiera bendecirnos hoy. A través de su palabra. Muy bien. Aquí tenemos el caso de Raquel, la esposa de Jacob. que murió en el parto camino a Betel. Algo importante aquí es la ubicación. Hay un mensaje en la ubicación. Y hay una enseñanza. Y hay una tipología. Lo primero que vamos a hablar aquí es de la importancia que tiene para Dios la descendencia. Diga descendencia. Muy bien. Descendencia. Aquí vemos algo importante. La partera le dice a Raquel. Le dice a Raquel. No temas. Porque vas a tener este hijo. Ahora, imagínense ustedes una mujer que se está muriendo. Y le dice que se alegre porque va a tener un hijo. Pero ella se va a morir. Si esto hubiera acontecido hoy. Y se llama al esposo. Y se le dice al esposo. Bueno, va a haber muerte en el parto. Uno de los dos va a morir. A menos que el esposo no quiera deshacerse de su mujer. Y encuentre en esta su ocasión para casarse otra vez. Generalmente el esposo va a decir que nazca el hijo. No se asombren. Hay personas que por dentro oran para que. El señor le dé otra. Señor lo reprenda. Digo al pensamiento. Y puede ser que alguien. Loco. O con deseo de deshacerse de su mujer. En un parto diría bueno que nazca el hijo y que se muera la madre. Pero generalmente un esposo va a decir. Si se va a morir alguien que muera el hijo. No que muera la esposa. La razón por la cual esta partera le dice así. Es porque en aquellos días. Es porque en aquellos días. Especialmente en Israel. No había bendición más grande que la descendencia. O sea los hijos. La razón por la cual una mujer estéril en Israel se sentía tan maldecida. Cuando no podía tener hijos. Era porque justamente el pacto que Dios hizo con Abraham. Es en tu descendencia. Está la bendición. En tu descendencia. Serán benditas. Todas las familias de la tierra. Entonces Dios le dice a Abraham. Tu descendencia será como la arena del mar. En cantidad. Como las estrellas del cielo. Y la bendición. Del pacto. Estaba. En el parto. Ahí. En el hijo del vientre. En la descendencia. Por eso. Una mujer. Podía hasta gozarse. Muriendo en el parto. Con tal de que naciera el niño. Por el aprecio que tenía por la descendencia. Había visión. Todo se veía a través. Del pacto. La bendición era. Lo que Dios prometió. Lo que salió de la boca de Dios. La bendición. Por eso el diablo siempre. Ha tratado de destruir. La descendencia de Israel. Por eso ustedes ven. Al diablo. Tratando de matar a Moisés. Tratando de matar. A todos los niños de Egipto. Para destruir. A la descendencia. El libertador. El que había de venir. Por eso. Ahora viene. La aplicación. Cuando Jesús nació en Belén. De Judea. Allá en Efrata. Herodes mandó matar a todos los niños. En Belén hubo lloro. Igual que aquí. En Efrata. Y dice el evangelista. Narrando. Y se cumplió la palabra del profeta. Que dice. Raquel. Llora. Voz. De lloro en Ramá. Raquel llora a sus hijos. Y rehúsa ser consolada. La descendencia. La gran enseñanza aquí. La gran enseñanza. Es la. Primeramente. El aprecio por la descendencia. Yo me muero. Y me muero. Contento. Si yo dejo descendencia. Amén. 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 Bienaventurado Moisés. Que tuvo una descendencia. En Josué. Para que se perpetúe. Su ministerio. En su ausencia. Cuando Dios se lo llevó. Elías. Era bendito. Porque Dios se lo llevó. Pero dejó. A Eliseo. Pablo. Cuando se despedía. Le dice a Timoteo. El tiempo de mi partida. Está cercano. Ya Nerón. Le había puesto. A la fecha de muerte. Y escribe. Su último capítulo. Segundo de Timoteo. Capítulo 4. Y le dice. Yo me voy. Ya tengo una cita. Con la muerte. Pero hijo mío. Te llevo al tribunal. Mismo de Dios. Y te conjuro. Por el Dios vivo. Te ruego. El que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Su manifestación y en tu reino. Que prediques la palabra. Y estás tiempo y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorta. Con toda paciencia y doctrina. Profetizo. Que vienen días. Donde se van a amontonar maestros. Se irán a las fábulas. Habrá comezón de oír. Por la palabra. Hombre de Dios. Yo tengo una cita. Con la muerte. Ya la corona. Está preparada para mí. He acabado la carrera. Tú te quedas. Tú te quedas por mí. Yo muero. He terminado. He terminado mi carrera. Con gozo. Ah, pero Pablo. No es el mismo Pablo. Que cuando Agabo le toma el cinto. Y le dice así le harán al varón. A quien pertenece este cinto. Lo van a afligir. Lo van a encarcelar. Y muchas tribulaciones le esperan en Jerusalén. Antes de llegar a Roma. Y ahí vino Lucas y los demás. Y dijeron no, 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 no vayas. ¿Qué hacen ustedes? Les contestó. Molestándome. Yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto solamente a sufrir. Sino a morir por Cristo en Jerusalén. Con tal de que termine mi misterio. Y la carrera que recibí del Señor Jesús. Y dice que termine con gozo. Terminar una carrera con gozo. Es hacer todo lo que Dios. Nos mandó a hacer en la tierra. Y dejar a alguien que siga la obra. Cuando yo no esté. Entonces la partera me puede decir. Radamé muere contento. Porque alguien se queda por ti. Perpetuando la obra de Dios. Tú vas a tener una lámpara encendida. Tú vas a tener linaje y descendencia. Amén. Pero triste. Maldito y miserable. Es aquel que se muere. Y el día que se muere. Se muere el propósito. Se muere el pacto. Se muere todo. Porque no dejó descendencia. He visto muchas mujeres. Que no quieren tener hijos. Porque no quieren estar gordas. He visto mujeres que no quieren tener hijos. Porque no quieren tener los senos grandes. No quieren dar de mamar. No quieren perturbación. Porque yo quiero ser una profesional. Yo quiero esto. Quiero disfrutar a mi esposo. Quiero disfrutar. Y muchas cosas. Pero dice la palabra. Ahí anda el refrán. Que después que llegan a viejos. Que se va la belleza. Se va el encanto. Se va todo. Y después se dan cuenta. Lo importante que es. Reproducirse en la tierra de los vivientes. Eso es lo natural. Para que entiendan lo espiritual. Amén. Amén. Abraham. Vio a Isaac. Y se murió. Pero Isaac quedó. Isaac con los ojos cerrados. Bendijo. A Jacob. Aunque pensaba que era Saúl. Pero le echó la bendición. Al que Dios quería que fuese bendito. Cuando fue a. Cuando fue a Egipto. Llamó a sus hijos. Y le dijo. Yo me voy. Ya me voy ya. Yo no pensaba verte José. Pero he visto a tus hijos. Yo me voy. Pero acérquese para bendecirlos. Y decirles lo que Dios hará. Cuando yo no esté. Y bendijo a cada uno de sus hijos. Y profetizó sobre ellos. Y después dice. Murió. Pero vio su descendencia. Y se gozó. Es triste morir. Pero más triste es. Morir sin descendencia. Hay caudillos que son como Moisés. Moisés. Que cuando están viejos. Le dicen. Le dicen a Dios. Por favor. Levántate un pastor. Que guía a tu pueblo. Para que tu pueblo. No ande como ovejas. Sin pastor. Dice Dios. Que lindo espíritu tienes. Moisés. Ya tengo a Josué. Tu hijo. A él le va a dar tu dignidad. Tú pondrás la mano sobre él. Y yo le voy a dar tu mismo espíritu. Para cuando yo no esté a alguien. Que tú engendraste. En el servicio del ministerio. Va a estar haciendo lo mismo que tú. Continuando el propósito. Amén. Pero saben que le pasó a Josué. Josué estaba tan ocupado. En repartir tierras. Cumplir su ministerio. Porque eso era el trabajo. De repartir a Israel. Distribuir. Conquistar y distribuir la tierra. Que se olvidó de levantar un hijo. Y termina el libro de Josué. Y murió Josué. Y murió fiel. Dicen. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú te vas. Y tu casa también se va. Y se fue. Y el libro de Josué. Termina diciendo. Y murió Josué. Y toda aquella generación. Que vio las maravillas. Que Jehová hizo. Desde que salieron de Egipto. Y se levantó una generación. Que no conoció. Las obras de Jehová. Qué triste. Un libro entero de jueces. 300 años. Donde la vida dice. Que cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque no había rey en Israel. No había gobierno. Yo tenía que le. Diríamos así. Suscitar. O sea. Improvisar un líder cualquiera. Para que. Librar a Israel de la aflicción. No fue una. Una dinastía. No hubo una sucesión. Dinástica. Genealógica. Y fue muy triste. Hay que morir. Para no levantar una descendencia. Hay que. Uno tiene que entender. Que uno está. Aquí. Por un tiempo. Y que después vienen otros. Que van a seguir. Nuestro lugar. Lo importante. Lo triste. No es que muramos. Lo triste. Es que muramos. Y nadie. Continúe nuestra obra. Eso sí es triste. Si somos egoístas. Y no nos queremos morir. Cuando alguien nos dice. No te preocupes. Vas a morir en el parto. Pero otro se queda por ti. Lo que quiero es quedarme para siempre. La eterna juventud. Eso es lo que quiero. Pero no es así. La razón. O sea. La forma de Dios. Perpetuar tu vida. Tu ministerio. El pacto. Es a través. De tus hijos. En lo natural. Y en lo espiritual. Pueblo sabio. Entendido. Piensa en la descendencia. Quizás porque estoy llegando a los cincuenta. Que Dios me está diciendo. Radamés. No eres eterno. Precúlpate ahora por la descendencia. Porque yo siempre le he pedido a Dios eso. Porque los grandes movimientos. Yo los he estudiado. Y después que el líder desaparece. Desaparece. Como dice. Y se levantó una generación. Que no conocía. Que triste. Una generación. Cuando Dios dijo. Le enseñarás a tus hijos. Estando en tu casa. Al levantarte. Al acostarte. Ponlo en el linter de la puerta. Recuérdala a tus hijos. Porque Dios nos ha dado un testimonio. Y dice. Enseñala a tu descendencia. El testimonio. No permitas que tu abuelo. Que la abuela. Te cría. Te cría a tus hijos. Ni la tía. Ni el vecino. Esa es tu descendencia. Prepárala. Para cuando tú no estés. Para que Dios siga siendo en ellos. Lo que Dios te prometió. Hay que morir. Para levantar una descendencia. Y para dar el nombre. Hay que perder el suyo. Y Dios me mostró el caso de José. Yo quiero que tú vengas conmigo. Capítulo 48 del Génesis. Ya que estamos allí. Dice aquí. Comencemos con el 1 rapidito. Y después. Dice sucedió después de estas cosas. Que dijeron a José. He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos. Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob. Diciendo. He aquí tu hijo José. Viene a ti. Entonces. Se esforzó Israel. Y se sentó sobre la cama. Estaba tan viejo. Se le hace difícil. El 3. Y dijo a José. El Dios omnipotente. Me apareció en luz. O sea en Betel. En la tierra de Canaán. Y me dijo. Y me bendijo. Y me dijo. He aquí yo te daré. Yo te daré crecer. Y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones. Ahí está el pacto. Y dice. Y daré esta tierra a tu descendencia. Después de ti por heredad perpetua. Y ahora. Tus dos hijos. Efraín y Manasés. Que te nacieron en la tierra de Egipto. Antes. Dice. Que viniese a ti a la tierra de Egipto. Míos son. Como Rubén y Simeón. Serán míos. Escucha ahora. Párate ahí. Para que tú entiendas. ¿Qué le quiso decir? ¿Qué le quiso decir? Jacob a José. Le quiso decir. Mis nietos. Estos dos hijos tuyos. Van a ser míos. No son tuyos. Yo lo voy a contar en mi descendencia. Tú no los. Tú no los vas a contar en la tuya. Mira lo que dice el versículo. El versículo. Que sigue. El 6. Y los que. Dice. Y los que después de ellos. Has engendrado. Serán tuyos. Por el nombre de tus hermanos. Serán llamados. En sus heredades. En otras palabras. En otras palabras. Tú. Tuviste dos hijos. Efraín y Manasés. Esos son míos. Como Rubén. Como Simeón. Míos. Se cuentan. Van a ser descendencia mía. Los que tú tengas. Después de ellos. Tú los cuentas. En la descendencia tuya. Pero estos son míos. Y se apoderó. De los nietos. Y lo puso. Como si fueran hijos. Los nietos. Deben ser. Como hijos. Porque son hijos. Dos veces. Amén. Amén. Y el padre sabio. Le dice a los hijos. Estos son mis hijos. No son tuyos. Son míos. Dámelos. Para que lleven mi nombre. Para que lleven mi bendición. Para que lleven mi descendencia. Sabiduría. Ahora. Miren. Por qué. El siete. Es una explicación. Porque cuando yo venía. De Padán. Arán. Se me murió Raquel. Y hace. Alusión. A lo que estamos estudiando. En la tierra de Canaán. En el camino. Como media legua de tierra. Viniendo de Frata. Y la sepulté allí. En el camino de Frata. Que es Belén. Yo me rompí la cabeza. Esta semana. Diciéndole al Señor. Dios mío. ¿Qué tiene que? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob. Está metiendo a Raquel. En este lío. ¿Por qué explica? Yo voy a tomar. Tus dos hijos. Porque. En Padán. Arán. Allí. Jehová me habló. Y allí. Y cuando iba por el Frata. Se me murió Raquel. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y mire. Busqué comentarios. Nadie hace alusión. Parece que nadie lo conoce. El incidente. No lo puede explicar. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y yo me. Y yo me. Me quedé. Me quedé ahí. Pero esta mañana. Esta mañana. Cuando estaba estudiando. El Señor. Me iluminó. Y me dice lo siguiente. Sucede. Que. Jacob amaba a Raquel. Era su esposa amada. Trabajó por ella siete años. Y le dieron a Lea. Y ustedes saben la competencia que había entre las dos hermanas. Hasta se daban frutas para. Para tener al esposo. ¿Se recuerdan ustedes? Lea. Entonces. Entonces. Vivían en una competencia. Lea le parió un montón de hijos a Jacob. Tomaron las siervas. Tenía cuatro mujeres. Pero él quería tener hijos de la amada. En este caso. Raquel. Raquel. Le había parido un solo hijo. Cuando murió. Cuando murió. Del parto de Benjamín. Y era José. Cuando nació José. Raquel. Le puso al niño José. Que significa Jehová. Añade. En otras palabras. Diciendo. Después de tanto trabajo. Mira. Porque ella le decía. Dame hijos. Mira como mi hermana. Les ha dado tantos hijos a mi hermana. Y yo no tengo descendencia. Y dice. Y se acordó Jehová de Raquel. Y le dio a José. Y nació José. Y cuando José nació. Dijo. Cuando José nació. Cuando tú naciste ahí. Ella le puso. Jehová añade. Que significa José. Diciendo. Con fe. Jehová me va a seguir añadiendo hijos a mi descendencia. Entonces. Cuando le añadió el próximo. Que era Benjamín. Se muere la mujer. Se muere la mujer. Y Jacob sabía todo eso. Así que Jacob dice. Como se me murió Raquel. Que te tuvo a ti. Que significa Jehová añade. Y solamente añadió uno más. Y se murió. Raquel. Yo quería tener más hijos de Raquel. Y Raquel quería parirme más. Pero ella se fue. Sin darme descendencia. Como tú te llamas. Jehová añade. Te voy a quitar lo que añadió. Y es mío. Aleluya. Amén. Oh gloria a Dios. Así. Que si tú querías tener más hijos. Y solamente tuviste dos. Arrebata a los nietos. Y son míos. Porque Jehová me va a añadir más. Y no me los añadió. Ustedes verán aquí. Cuántas abuelas consentidas. Prepárense. A las que tienen hijos. Con las abuelas ahora. Después de este sermón. No se ponga celoso. Celosa. Si vienen los viejos. Déjeselo. Diga bendígame. Amiga. Abuelo. Bendígame. 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 Abuelo. Abuelo. Bendígame. Bendígame. Échenme de todo el saco de bendiciones. Profetice sobre ellos. Profetice sobre ellos. Porque. Una de las unciones. Más poderosas. Es la unción. Patriarcal y matriarcal. Hay una bendición grande. En los patriarcas. Miren. Si usted lee este Génesis. Aún más poderosas. Que la unción de los profetas. Era la del patriarca. Cuando hablaba. Especialmente porque era el tiempo patriarcal. Era el tiempo de la unción de los patriarcas. Eran profetas los patriarcas. Y se agarró Jacob. A sus dos muchachos. Escucha ahora. Es interesante. Dame la atención aquí. Porque me sigue revelando. José. Que significa Jehová. Añade. Se queda sin nombre. En Israel. No hay una tribu. Llamada la tribu de José. Pero si hay dos tribus. Que salieron de José. Efraín y Manasés. ¿Qué tú quieres? Que aparezca tu nombre. O que aparezca el nombre tuyo. En siete hijos. El egoísta dice. No mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Pero el que tiene visión de pacto. Y de Dios. Y de fe. Dice. No. ¿Qué me importa desaparecer? Si mis hijos quedan por mí. Yo quiero decirte. Yo quiero decirte una cosa. Que Dios le quitó la primogenitura. Dice crónicas. Primera de crónicas. Lo dice. Capítulo cinco. Primero. No tienen que buscarlo. De uno al dos. Dice que Dios se le quitó la primogenitura. A Rubén. Porque subió al líquido de su padre. Y se la dio a José. Y Dios se valió. Se valió. Porque Dios siempre se vale. Se valió del error de Rubén. Para decirle a José. ¿Cuál es tu mujer preferida? ¿Para qué? El primero de Raquel va a ser tu primogenito. No va a ser el primero de Lea. Sino el primero de la mujer que tú amas. Él va a ser el primogenito. Y va a ser el hijo amado. Y José fue el amado. De la casa de su padre. El bendecido José. Y con el primogenito. Se le daba dos partes de la herencia. Para José tener dos partes en Israel. Tuvo que morir. O sea José. Para José tener dos partes. Porque el primogenito tenía dos partes en la herencia. Y Jacob. En los dos hijos. Le dio las dos partes a José. Pero se quedó sin nombre. El que quiere que se perpetúe su nombre. Debe perder el nombre. O el que quiere dos partes. Que pierda la suya. Esto no es para los egoístas. Egocentristas. Que les gusta poner el nombre donde quiera. ¿Usted te entendió? Jesús dijo lo siguiente. Óyelo bien. El que quiera perder. Ganar su vida. El que quiera ganar su vida. La perderá. Pero el que pierde su vida. Ahora voy a ir. El que pierde su vida. Por causa de la herencia. La hallará. Te estoy parafraseando. El que quiera conservar su nombre. Perpetuar su nombre. Perderá su nombre. Pero el que pierde su nombre. Pero el que pierde su nombre. Por dárselo a la descendencia. Lo perpetuará. Como pasó con José. Jesús. Jesús vivió eso. Él tuvo que morir. Para que tú vivas. Él tuvo que desaparecer en el sepulcro. Para que ahora tú aparezcas a la vista de Dios. Él dijo el grano de trigo. Para poder. Dice. Si se queda. Si no muere. Se queda solo. Óyelo bien. El que no muere. Se queda solo. Raquel murió. No se quedó sola. Jesús murió. Llevó muchos hijos a la gloria. En la cruz. Él entregó su nombre. Porque Él. Él ocupó tu lugar. Para que tú tengas el de Él. Es la ley del reino. Me quito yo. Y le doy lugar a los demás. Eso es en la vida personal. En la vida ministerial. Es lo mismo. Usted se queda ahí. Se queda ahí en un ministerio. Usted es solo. Usted es solo. Usted es solo. Y mira al lado. Estoy solo. No tengo hijos. No tengo a nadie que me sustituya. Como yo no estoy. Y si me muero. Se quedó sin nada. Eso es. Ese es el otro espíritu. Pero el de Dios no es así. El de Dios es. Yo quiero. Yo quiero que cuando yo no esté. Alguien esté por mí. Yo voy a perder mi nombre. Voy a desaparecer. No me van a ver a mí. Pero van a ver. Quienes siguen por mí. En este tiempo. Este mensaje es profético. Por eso. Porque Dios no dice a todos. Los ministros. Incluyéndome a mí. Cuida tu descendencia. Dedica la energía. A jóvenes. No tienen que ser jóvenes. Pero personas que. Personas que quieran. Esto. Que amen esto. El profeta dice. Que vendrán 10 mujeres. Y le van a decir a un varón. Mira. No me de dinero. No me de casa. No me de tu herencia. Simplemente. Hazme tu esposa. Pero dame tu nombre. Eso es una mujer sabia. Lo que pasa. Que en una guerra. Cuando había una guerra. Morían miles y miles de hombres. Y las mujeres se quedaban viudas. Y las viudas decían. Yo no quiero dinero tuyo. Ni nada. Simplemente dame tu nombre. Porque si tú me das tu nombre. Y yo tengo hijos a través de ti. Hay descendencia. Sabiduría. Sabiduría. ¿Entendiste? Ojalá que Dios nos dé tiempo. Ahora para entrar a otros aspectos. ¿Por qué murió Raquel? Usted te lee Génesis. Dice esto. Pero aquí está. Esto está en contra del pacto. Una mujer joven. La mala de su. Del hombre del pacto. Israel. Se muere. Apenas en el segundo hijo. ¿Qué pasó? Yo cada vez que estudio la Biblia. Y no entiendo. Le pregunto a mi padre. Y un día le pregunté a Dios. Señor. ¿Por qué? Y me respondió Dios. Jacob la mató. Jacob la mató. Como que está medio confuso eso. Sí. Jacob la mató. Y digo yo. ¿Cómo que la mató? Digo. Sí. Cuando Raquel. Le robó los ídolos. A su papá Labán. Labán. Llegó donde José. Y le dijo. Tras que. Me llevaste los bienes. Te llevaste a los hijos. Te llevaste a mis niños. No me dejaste ni siquiera besarlos. Y además te he llevado a mis dioses. Dice. Yo no he llevado a ninguno de los dioses tuyos. Sí. Me lo llevaste. Y yo voy a buscarlos ahora en tu campamento. Entonces. Dice Jacob. Quien. Quien sea que tenga tus ídolos. Que no viva. Y Raquel. Lo tenía. Ustedes saben. Guardadito. Y ustedes saben. Que un hombre. Un patriarca. Un hidro. Cuando dice una palabra. Él no sabía. Que la estaba matando. Naturalmente. Pero la mató con su boca. Pero Jehová me reveló más. Y yo le dije. Bueno. ¿Cuál es el delito de Raquel? ¿Por qué? Bueno. Está bien. A Dios. Le molesta el asunto de los ídolos. Pero no fue tanto por la idolatría. Dame tu atención aquí. La razón por la cual murió Raquel. No fue tanto por la idolatría. Oye bien aquí. Atención aquí. Estos ídolos. Eran figuritas. Humanas. Generalmente femeninas. Que se usaban como. En forma supersticiosa. Entonces. Habían dos causas. Por las cuales. Los hijos se querían robar. Los ídolos de los padres. En aquellos días. Lo primero. Porque había una superstición. De que esos. Ídolos. Tenían poderes. Para aumentar la fertilidad. Y como ustedes saben. Que Raquel tenía problemas. Para dar a luz. Pues. Para tener hijos. Me trago mis diosecitos. Y allá. De rafines. Creo que se llamaban. Pues los traigo. Y. Tengo la bendición. Pero lo otro. La otra causa. Era porque en aquellos días. En el oriente. Estaba de moda. Se regía el oriente. Por el código de Amorabi. Amorabi fue un. Un rey muy famoso. Que coleccionó leyes antiguas. Hizo un tremendo código. Que lleva su nombre. En Amorabi. Decía el código de Amorabi. Y que se. En esos. En esos días. Regía el oriente. Que el hijo. Que después de la muerte del padre. Presentaba a los dioses. Presentaba a los dioses. En una corte. Podía. Tenía el derecho. A la herencia. Y como Raquel. El papá. Le cambió el salario. Al esposo. Muchas veces. Y las vendió a ellos. Ellos. Los dijeron. Nos vendió. Nos vendió a ti. Y entonces. Tenían el enojo. Nos llevamos los dioses. Y cuando se muere el viejo. Vamos a reclamar. Los bienes. La herencia. Que creen ustedes. Que ese hombre iba a salir. De tan lejos. A buscar a Jacob. Era por. Se estaba llevando el derecho. De propiedad. Los ídolos. En esos días. Era el derecho. De propiedad. Ahora. Escuchen ahora. El pecado. De Raquel. Era. Que en la superstición. Con esos ídolos. Quería. Asegurar. La fertilidad. Cuando. Dios. Le dijo. Yo. Abro matriz. Tú no necesitas. Que nadie. Te abra matriz. Yo. Abro matriz. Ese era el pacto. Y segundo. La herencia. Del pacto. Era. La mayor bendición. De la tierra. Te bendeciré. Y tú serás bendición. Tú no necesitas. Traerte la herencia. De allá. Porque tú tienes la mía. Y no. Heredará este. Sino un hijo. Nacido en tu casa. En otras palabras. Tus hijos. No van a ser ricos. Con la herencia. De Labán. Sino con la bendición. Que tiene Jacob. Amén. Así que. El pecado de Raquel. Fue contra la herencia. Superstición. En los ídolos. Para aumentar la fertilidad. Y asegurar una herencia. Por allá. Que Dios no quería. Para que nadie diga. Los hijos de Jacob. Son ricos. Porque tienen la herencia. De Labán. No. Tienen la herencia. La bendición de Abraham. Y Jehová. Me abrió la cabeza. Y me dijo. Porque yo sabía. Que por algo. Tenía que morir. Esta mujer. Jehová. Es Dios celoso. Cuando va a una guerra. Y tú traes. Diez mil personas. Él te quita. Te quita. Nueve mil. Setecientos. Y te deja con trescientos. Porque Jehová. Quiere que en la batalla. Él sea Jehová. De los ejércitos. El que ganó la batalla. Para que tú no digas. Con mi fuerza. Con mi ejército. Por mi habilidad. Él siempre se asegura. Que sea por su bendición. Que es la que enriquece. Y no añade tristeza. No traigas tus ídolos de allá. Porque a la herencia tuya. Es Jehová. En la tierra de los viviendas. Amén. Amén. Captó la enseñanza. Eso tiene mucho que ver con la herencia. Tus hijos. No deben. Llevar la herencia. De tus antepasados. Deben llevar la herencia. Desde que tú conociste a Jehová. Para acá. Por favor. No es que vaya a dejar la casa. Que te va a dejar tu papá. No es eso. Por favor. Es espiritualmente hablando. ¿Entendiste? Jehová es celoso con la descendencia. Nuestros hijos espirituales. Deben llevar la bendición del pacto. Lo que Dios nos dio a nosotros. No lo que heredamos de allá. No lo que recibimos de nuestros padres en la religión. De nuestros padres en el mundo. Sino lo que hemos recibido de Jehová. Eso es lo que le vamos a dejar a ellos como herencia. Amén. 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 Por eso. Escuchen ahora aquí la enseñanza. Cuando el muchacho nace. Atención aquí. Vamos a Génesis 35 otra vez. Ojalá que usted haya puesto el marcador de su Biblia. Génesis 35. Vamos a leer otra. Rapidito aquí todos. Porque esto se está poniendo muy bueno. Hay revelación de Jehová. Dice aquí versículo 17. Aconteció que había trabajo en su parto. Que le dijo a la partera. No temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salir. Al salirse del alma. Pues murió. Llamó su nombre. ¿Cómo? Benoni. Más su padre lo llamó Benjamín. Escúchame ahora. Escúchame ahora. Benoni significa. Hijo de mi tristeza. Hijo de mi infortunio. ¿Hijo de qué? Escucha atención aquí. Atención aquí. Atención aquí. Primeramente no era ella la que debía de poner el nombre. Porque en la ley del oriente poner el nombre significa tener autoridad sobre algo. Yo le ponga nombre a mi perro porque es mío. Le pongo nombre a mi casa porque es mía. Le pongo nombre a mis hijos porque son míos. Por eso Dios cuando le dio autoridad a Adán. Dejó a Adán que le pusiera nombre a todos los animales. Y todos los animales tenían el nombre de Adán. Porque en el oriente poner el nombre tener autoridad. Sobre algo. Y la autoridad sobre el muchacho la tenía era el papá. Pero la mamá por su tristeza, su dolor. Quería perpetuar su dolor en la descendencia. Y le puso mientras viva este hijo que lleve lo que me pasó a mí. Mi infortunio y mi tristeza. Pregunta. ¿Qué nombre le estás dejando a tus hijos? Benoni. Hijo de mi tristeza. Ustedes saben los Benonis que hay en la iglesia. Aquí. Que fue que yo no lo quería tener. Porque mi marido se fue con otra. Y como ya estaba embarazada no lo quise abortar. Y casi lo aborto. Lo voy a tener y de mala gana. Benoni. A ese niño no le dábamos regalos. Lo menopreciábamos. Y llevaba la estigma, la maldición. Benoni. Pero Dios dice. A tus hijos no le dé la circunstancia de tu dolor. Dale la palabra profética del pacto. No le, no le. Que no hereden tu amargura. Tu enojo. Tu frustración. Tu falta de estima. Inmediatamente vino con autoridad el padre Jacob. No se va a llamar Benoni. No va a ser hijo de infortunio. No va a ser hijo de tristeza. Y le puso Benjamín. Que significa el hijo de mi diestra. Amén. Y tú sabes. Lo que sí. Mira. Mira lo que significa esa palabra. Mira, mira. Mira lo que significa la palabra Benjamín. Dice aquí. Dice. Dice. Benjamín. Significa. Hijo de la derecha. Hijo de honor. O de buena fortuna. Que es lo contrario. Hijo de infortunio. Hijo de fortuna. Hijo de honor. Es decir. El hijo. Dice. El hijo muy querido. Sentado a mi diestra. Para bendición. Para hacer apoyo. En mi vejez. Como el bordón. O sea el bastón. En mi mano derecha. En otras palabras. Cuando yo esté viejo. Y ya esté. Que no me puedo inclinar. Este es ese muchacho. Con cual me voy a sostener. Y en él está la bendición. O no es Cristo. El hijo de la derecha. Del padre. Por eso Dios. Los hijos menopreciados. Los chiquititos. Lo que nadie quiere. Lo hacer de la derecha. Siempre los chiquititos. Los menopreciados. Las mujeres. Que Dios elegía. Eran las estériles. La Ana. La Elizabeth. Los hijitos. Que mire. Aquí mismo se enojó. José. Porque estaba bendiciendo. Efraín. Y no a Manasés. Y dice que le estuvo mal. Le estuvo. Se disgustó José. Tranquilo. Manasés va a ser bendecido. Pero este muchachito. Que tú no quieres. El que no es primogénito. Va a ser el bendecido. Efraín va a ser fructífero. Eso es lo que significa. Él. Fructífero Efraín. Hijo del honor. Hijo de fortuna. Hijo de la derecha. En tu diestra de valentía. En tu diestra de delicia. Para siempre. El honor está a la derecha. No Benoni. No quiera perpetuar. En sus hijos. Su amargura. Su enojo. Pare la herencia. Pare la herencia. No importa la circunstancia. De su parto. No importa la circunstancia. De su vida. Pare. Pare. Ya pare la maldición. Pare. Amén. Amén. Había un problema con Raquel. Y Raquel es un tipo de la iglesia. La palabra Raquel significa oveja. Hay un problema con las ovejas del Señor. Y el que quieren perpetuar. La tristeza. La amargura. El infortunio. Eso hay que acabarlo. El fruto de tu vientre es bendito. Bendita es la descendencia del justo. No tienen maldición. Sino bendición. Así pasa en lo espiritual. Y en lo natural. Así que si tú tienes un hijo. Que tú la has menospreciado. Y tú le has estado diciendo. Tú eres un estúpido. Tú eres un bruto. Tú eres tal cosa. Por causa tuya. Te pareces. Te pareces a tu papá. Te pareces a tu abuelo paterno. Ya acaba con eso. Tú te pareces a Dios. Eres un cebo de Dios. Es un bendito de Jehová. Tú naciste para gloria. Naciste para hermosura. Naciste para fama. Naciste para bendición. Tú tienes hijo mío. La bendición del pacto. Cuando yo no esté. Tú vas a estar por mí. Yo te bendigo. Lo que yo no pude hacer. Tú lo vas a hacer. Lo que yo no pude lograr. Tú lo vas a lograr. Tú eres la continuación de mi vida. Tú saliste de mis músculos. De mis entrañas. Para perpetuar todo lo que yo soy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Miren. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Pero corran conmigo. Antes que se acabe el tiempo del video. Y venga conmigo a Primera de Samuel. Rapidito. Primera de Samuel. Recuerdan ustedes que los filisteos se llevaron el arca de Jehová. Primera de Samuel capítulo 4. Recuerdan ustedes que se llevaron el arca de Jehová. Porque Israel había perdido una batalla. Y dijo si traemos el arca de Jehová. La presencia de Dios nos va a librar de los enemigos. Trajeron el arca. Y fue todo lo contrario. Perdieron la guerra. Y se llevaron el arca. Y fue por los pecados de la casa de Lee. Entonces dice la Biblia. Que llegó la mala noticia. Y el viejo pesado se murió. Recuerdan ustedes. Cuando oyó que se llevaron el arca de Jehová. Dice versículo 19. 4.19 de Primera de Samuel. Y su nuera. La mujer de fines. O sea la mujer de su hijo. Del hijo de Lee. Que estaba en cinta. Cercando al alumbramiento. Oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Muerto su suegro. Y su marido se inclinó. Y dio a luz. Porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría. Le decían las que estaban junto a ella. No tengas temor. Porque ha dado a luz un hijo. Lo mismo. Mas ella respondió. Dice ella no respondió. Ni se dio por entendida. Y llamó al niño. Y cabob. Diciendo trasladada. Es la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios. Y por la muerte de su suegro. Y de su marido. Dijo pues trasladada es la gloria de Israel. Porque ha sido tomada el arca de Dios. Saben ustedes como le puso a ese niño. Sin gloria. Perpetuó la maldición. Ambas mujeres pecaron. Ambas mujeres murieron en el pacto. Ambas mujeres le dijeron alégrate. Porque te has traído un hijo a este mundo. A ti en esta descendencia. Pero. Y ambas le pusieron al muchacho maldición en el nombre. Pero gloria a Dios por la visión de Jacob. No le ponga ese nombre. E hijo de mi diestra. Y cada vez que usted veía a Benjamín por ese. Ahí está el hijo de la derecha. Por eso, por eso. Cuando se sentaron los hermanos. José le dio cinco veces más a Benjamín. Por eso cuando desaparecieron las diez tribus. Se quedaron dos. Benjamín se quedó con Judá. Y tiene herencia con la lumbrera de David. Benjamín no desapareció. Se quedó con Judá. Y Judá es alabanza. Y de Judá nació el hijo de la derecha. Que es Cristo. ¡Aleluya! 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 Pero este y acabó. Este y acabó. Cuando ese niño crecía. Y jugaba. Ahí va y sin gloria, sin gloria. Ahí va y sin gloria, ahí va y sin gloria. Pues mire. Ese lleva el nombre del pecado de sus padres. Porque Dios le dijo. Le mandó un profeta al abuelo. Y le dijo. Yo dije que tú ibas. Que tú ibas a un sacerdocio eterno. Pero yo no voy a hacer tal cosa. Porque tú me hayas honrado. Ninguno de tus hijos va a llegar a la vejez. Y lo voy a sacar del ministerio. Y van a venir a decir aquí. Por favor póngame a hacer algo en el templo. Para ver si puedo comer. Y van a mendigar ministerio. Sin gloria. Ahí estaba la descendencia. Y acabó sin gloria. Se perpetuó el pecado del abuelo. La maldición del padre. Y le pasó toda la vida. Tú sabes. Que tu vida. Tus hechos. Tu fe. Y lo que tú eres. Eso es lo que tú transmites. Si tus hijos te ven maltratando a tu mujer. Eso es lo que van a hacer. Golpeadores. Si eres pesimista. Pesimismo. Si eres un fracasado. Fracaso. Quítale ese nombre. En vez de Icabó. ¡Cabó! ¡Quítale el Icabó! ¡Quítale el Icabó! Miren que se parecen los nombres. Una cosa es Icabó. Esta cosa es Icabó. Una cosa es Benón. Y otra cosa es Benjamín. Puede ser parecido. Pero no es igual. No confunda la gimnasia con la magnesia. Se pueden parecer. Pero no es lo mismo. No es lo mismo maldición que bendición. De ninguna manera. ¡Ah! Despierte. No le transmita más. Que no escuchen sus hijos. Los lamentos. De lo que pudo haber sido. Y no fue. ¡Ah! Que si yo me hubiera casado con aquel. No me hubiera nacido este mullero. Tan chiquito. Tan así. Tan así. Tan bruto. Yo reprendo a Satanás. ¡Amén! ¡Amén! ¡Deje allá la casa de Labán! ¡Olvídese de la casa de Labán! ¡Olvídese de la casa de Lee! ¡Ahora diga! ¡En mí murió el pasado! ¡A menos que el pasado de usted no sea de gloria como el de Abraham y Isaac y de Jacob! ¡Acabe con la herencia maldita de esos antepasados! ¡La sangre de Cristo hace vano! ¡Todo pacto antiguo de brujería, de hechicería, de los ancestros! ¡Póngale fin a su descendencia! ¡Póngale fin a su descendencia! ¡Cambie esa actitud! ¡Si usted es una mujer amargada, frustrada, que la rechazaron, la dejaron! ¡No vengan a lanzar sobre ese muchacho su actitud! ¡Acabe con eso! ¡Ame a su hijo! ¡Aun los perros cuiden a sus crías! ¡No los maldiga! ¡Bendíganlo! Aunque, aunque le hayan causado dolor en el nacimiento Aunque le hayan causado muerte ¡Bendíganlo! ¡Que no te pase a ti, hija mía, lo que me pasó a mí! ¡Que no te pase a ti, hijo mío! ¡No perpetúe su aflicción! ¡Su amargura sobre sus hijos! ¡Muera! ¡Pero muera bendiciendo a sus hijos! ¡Díjale, hijo! ¡Hija, si yo tengo que morir! ¡Para que tú vivas! ¡Sea tuya la bendición! ¡Cuando Jacob fue a morir! ¡Llamó a sus hijos para bendecirlos! ¡Cierra tus hijos! Yo bendigo a tu pueblo Yo bendigo a nuestros hijos naturales Y a nuestros hijos espirituales Serán llamados Benjamín Hijos de honor Hijos de fortuna Hijos de diestra Donde nos vamos a apoyar cuando estemos viejos Gracias, oh Dios En el nombre de Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación para tu vida Si deseas recibirlo en su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga En este tiempo en que la gracia se ha derramado Todo es por el Espíritu y en el Espíritu En la vida del Señor Jesús Todo fue por el Espíritu Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu Por su Espíritu fue guiado y también resucitó Nosotros, al igual que el Señor Jesús Todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu ¿Te has preguntado por qué en este tiempo Todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla Dios es Espíritu Y en el libro manual de la vida en el Espíritu Encontrarás estos y otros pensamientos Un compendio de estudio que en sus 600 páginas Te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional Que enriquecerá tu vida espiritual Manual de la vida en el Espíritu Escrito por el pastor Juan Radamés Fernández Y ganador del primer lugar en Expoli 2003 Como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica Manual de la vida en el Espíritu Un libro que usted debe leer Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana think 33ëbun Know Qué Qué Qué